Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que todo ya lo encontré Tu mano, con mi mano, y de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento